Nunca se te ocurra darte por vencido Nunca se te ocurra darte por vencido Yo sé que a ti te pasa lo que me pasó Hermano, no llores, ni te desanimes Resistir al diablo es darle gloria a Dios Hermano, no llores, ni te desanimes Resistir al diablo es darle gloria a Dios Sería tan fácil olvidarlo todo Darte por vencido, volte a la espalda y ser un cobarde Pero no hagas eso, tú sigue hacia adelante Que con Jesucristo tú saldrás triunfante Haz lo que yo hice cuando estuve triste Pide de rodillas, me puse a sus pies y le pedí llorando Nueva fortaleza, poderte en lo alto Mi Dios que es tan bueno, y es de Dios humano Nunca se te ocurra darte por vencido Nunca se te ocurra darte por vencido De tu situación, Dios tiene el control Hermano, no llores, ni te desanimes Resistir al diablo es darle gloria a Dios Hermano, no llores, ni te desanimes Resistir al diablo es darle gloria a Dios Sería tan fácil olvidarlo todo Darte por vencido, volte a la espalda y ser un cobarde Pero no hagas eso, tú sigues hacia adelante Que con Jesucristo tú saldrás triunfante Haz lo que yo hice cuando estuve triste Vine de rodillas, me puse a sus pies y le pedí llorando Nueva fortaleza, poderte en lo alto Mi Dios que es tan bueno, me extendió su mano Aleluya Aleluya Darte por vencido Nunca, jamás Amén A su nombre El dúo Pineda desde Houston, Texas Amén Aleluya